Soy papá de Nicolás, él es usuario de la Teletón hace más de cuatro años. Él es un niño no verbal, nosotros le pusimos el nombre a su cuadro, al cual le llamamos el planeta de almas imparables, porque desde que nació Nicolás nos ha demostrado que ellos son imparables, son capaces de vencer obstáculos. Lo que ven acá es producto de varias sesiones, empezó de a poquito, dos rayas y avanzando de a poco hasta que llegó a lo que se ve ahora.